Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. Recientemente hemos conocido el testimonio de un antiguo miembro de inteligencia que asegura que el ejército americano posee tecnología y restos biológicos extraterrestres como mínimo desde los años 30, que estos se están ocultándolo y realizando experimentos para duplicar dicha tecnología. Lo declaró ante el mismísimo Congreso Estadounidense. Este testigo es David Cruz, oficial de inteligencia hasta 2021. Son unas afirmaciones como poco sorprendentes y más en boca de alguien de cierta relevancia dentro del aparato militar de su país. Junto con David Flavor y Ryan Graves, también exmilitares, declararon bajo juramento en ese sentido. Pero, ¿qué hay de cierto en esta aseveración de estos antiguos integrantes del ejército? No somos adivinos, pero podemos realizar una suposición responsable argumentando nuestras conclusiones. Para empezar, debemos analizar sus declaraciones y qué pruebas aportan para sostenerlas. Y la respuesta es, ninguna. Cruz asegura que el ejército americano posee restos de naves extraterrestres, así como de sus tripulantes que se habrían accidentado en nuestro planeta. Como único sustento a una afirmación de tal envergadura, solo aporta supuestas declaraciones de terceros, de las cuales no aporta ni sus nombres. Todo se resuelve con, lo mantienen en secreto estamentos poderosos. Según me informaron, sí. Alguien me contó que, ni una sola evidencia, por indirecta que sea, una foto, una declaración, un vídeo comprometedor o un objeto material desconocidos. Algo. Imaginaos que yo propongo la siguiente idea. Realmente soy un ángel y tengo alas. ¿Me creeríais sin más? ¿O me pediríais alguna evidencia de ello? Y seguramente algo más que una respuesta tipo, oh, me vi un señor una vez volando con mis alas. O, el otro día un desconocido me reconoció como el ángel que le salvó. Nadie en su sano juicio aceptaría mi aseveración sin nada más que unos testigos, de los cuales no aporto ni sus nombres y ni la más mínima prueba física. Que revelase al menos algún tipo de estructura semejante a las en mi cuerpo, estaría bien para empezar. Una declaración así de extraordinaria necesitaría pruebas muy sólidas y convincentes para que la dieseis por buena. Y haríais bien. Sería muy ingenuo creer sin más al señor Grush, por muy antiguo oficial de inteligencia que sea. Está haciendo exactamente lo mismo que en el ejemplo del ángel. Lo digo yo y tienes que creerme, aunque no haya nada que lo apoye. Hay otros temas interesantes a resaltar. Se da a entender por sus declaraciones que al menos una vez, una nave extraterrestre se ha estrellado en nuestro planeta con sus tripulantes a bordo. Pero hablamos de una nave espacial que ha tenido que cruzar distancias enormes en el universo, viajando muy posiblemente, por no decir seguro, a la velocidad de la luz. En nuestro vídeo, las distancias en el universo, ya explicamos lo extensísimo que es el cosmos y la imposibilidad de recorrer grandes distancias, si no es como mínimo a la velocidad de la luz. Aún así, teniendo la capacidad de cruzar el universo a velocidad superlumínica y llegar hasta aquí sin mayor problema, se accidentan mientras se desplazan tranquilamente por nuestra atmósfera. Como poco... extraño. Pero es que Grush habla en plural. Es decir, esto habría sucedido varias veces. Aún más extraño. También asegura que estamos utilizando estos restos para realizar lo que se conoce como ingeniería inversa y copiar su tecnología. No parece muy coherente que después de casi un siglo de tener estos aparatos que pueden volar por todo el espacio, no hayamos sido capaces ni de llegar, al menos de forma tripulada, al planeta más cercano del nuestro. De hecho, en los últimos 50 años no hemos superado nuestra plusmarca en distancia tripulada, que sigue siendo la luna. Nadie diría que tenemos objetos que podrían dejar pálido al mismísimo Enterprise de Star Trek desde los años 30 para copiar sus cualidades, sin mejorar lo más mínimo nuestra capacidad para viajar por el cosmos en décadas. Además, ¿qué otras tecnologías habríamos obtenido de los restos alienígenas? Serían, se puede deducir por su capacidad de vuelo intergaláctico, muy muy superiores a las nuestras. Pero en cambio, todos los avances del último siglo han aparecido de manera progresiva. Siempre fueron precedidos de otros anteriores que poco a poco se perfeccionaron. Nunca apareció una tecnología nueva de la nada, sin haber ido pasando por etapas previas y más primitivas de desarrollo. Lo que no encaja demasiado con la declaración del ex agente de inteligencia. Otro punto interesante a analizar son las declaraciones del antiguo piloto militar David Fleibor. Este asegura que se ha topado muchas veces con naves de aspecto y maniobrabilidad fuera de las capacidades humanas. Objetos capaces de igualar la velocidad de un caza-reacción en un segundo o realizar movimientos de suspensión y cambio de dirección instantáneos que ninguno de nuestros aviones tiene la capacidad de hacer. ¿Cómo está tan seguro? Pero podrían ser naves humanas desarrolladas a través de ingeniería inversa con los restos de las naves extraterrestres accidentadas. Eso es al menos lo que declara su colega Grush. Pero además, a pesar de afirmar que estas naves extrañas interaccionan con muchísimos aviones de combate americanos, no presenta ninguna prueba más que su testimonio. ¿Nadie más en todo el mundo ha visto nunca ese tipo de naves? ¿Nadie ha sido capaz de tomarles una foto, filmarlas, detectarlas en un radar? En la era de los móviles con cámara, drones, satélites... ¿Por qué nunca un pasajero de un avión comercial, si son tan frecuentes estas interacciones, ha tomado un vídeo que luego ha hecho circular por internet? Cualquier suceso en el mundo, sea por sorpresa o no, es grabado y subido a la red inmediatamente. Excepto este, muy conveniente. La conspiración del ejército americano es tan eficiente que parece ser capaz de controlar todo lo que se graba a nivel mundial y en tiempo real. No hay ninguna diferencia, por mucho que sus afirmaciones se viertan en el Congreso a las que hacen los fanáticos de la ufología en ciertos programas televisivos, en los que hablan de grandes conspiraciones en las que todos tratan de esconder una verdad evidente, pero de la que no hay ninguna evidencia. En nuestra opinión, los testimonios de estos tres exmilitares no tienen ninguna validez ni prueban absolutamente nada. Es importante mantener la mente abierta, pero eso no significa creer cualquier cosa que alguien nos diga, a pesar de que no aporte ni la más mínima evidencia. Cuando alguien afirma algo y más de esta envergadura, debe apoyarse en algún tipo de prueba. Si no es así, tan solo es un testimonio más y no demuestra nada. Esto puede aplicarse a cualquier faceta de la vida. Nadie crea al vendedor de coches usados del estado del vehículo que le desea comprar hasta que lo ve por sí mismo. Dar por bueno un testimonio sin más no es síntoma de mente abierta, sino de ingenuidad. Y eso es letal si no queremos ser manipulados.